Bueno, pues así, así la situación con Sandra Cuevas y bueno, para ampliarnos este tema, para hablar más sobre esta situación, José Alamo, como todos los viernes, qué gusto saludarte. Estimado Raúl, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo ves? ¿Cómo viste? La semana pasada hablábamos en este espacio, se veía un escenario completamente complicado, ya no se veían argumentos jurídico legales para que Sandra Cuevas pudiera quedar en el cargo. Incluso hablábamos de la posibilidad de una elección extraordinaria, convocada por el propio Congreso. ¿Qué había en juego, Raúl? Pues obviamente la posibilidad de que hubiera una nueva elección de la alcaldía Cuauhtémoc, una de las más importantes de la Ciudad de México, hubo presiones muy importantes, por ejemplo, Ricardo Monreal Ávila, quien es el presidente de la Junta de Comisión Política en el Senado, hizo un llamado a que pues no se llegara hasta el tema del juicio político, y además denunció que se estaba utilizando a la Fiscalía de Justicia con un interés político, y ante también la presión de los dirigencias nacionales de PRIPAN y PRD, Claudia Sheinbaum, ya sabes, al estilo de López Obrador de dar línea desde el tema mediático, pues opinó que no se debería llevar a cabo un juicio político en contra de Sandra Cuevas, y tampoco una elección nueva, porque dijo que esto era un asunto legal y no político. Esto impactó obviamente al parecer en el tema de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y llegaron a un acuerdo Sandra Cuevas y los tres policías que la habían acusado, ya se ha dicho en diversos espacios a a qué se refiere este acuerdo, pero vamos, en el fondo, esto cancela la posibilidad de que ella siga suspendida como alcaldesa, retomó ya el poder, también hay que decirle a la gente que nos ve, Raúl, que detrás de el tema de Sandra Cuevas había todo un esquema político que podía haber influido en la capital del país, ¿por qué? Porque ella se ha señalado que la respaldaba Ricardo Monreal, quien fue jefe delegacional en esa precisamente alcaldía ahora de de Coctemoc, y Sandra Cuevas había derrotado a un grupo político muy importante dentro de Morena, que es el que representa Dolores Padierna, que era la candidata de Morena, y ella es esposa de René Bejarano, el señor de las ligas de que se ha documentado en los últimos años, ellos los logró derrotar una mujer que era empresaria, y que la hace candidata el PRD, y en un acuerdo con con el PRI y con el PAN, la hacen candidata, y le gana con una diferencia de más de diez puntos por ejemplo, o sea, no podemos decir que fue una elección cerrada, Sandra Cuevas derrotó a este binomio político de manera muy importante, y ya en diversas encuestas que se manejaban para el veinte veinticuatro, ella aparecía como una de una de las posibilidades más importantes, digo, también está Adrián Rebalcaba, el alcalde de Coajimalpa, quien es de los próximas opciones que podrían ser, pues, para una elección de jefe de gobierno. Hoy, la conformación política también en la capital del país, está indicada que son siete alcaldías que gobierna Morena, y nueve de la oposición. Entonces, como vemos, hay un crecimiento de actores políticos que no son de Morena, y en entonces ir ahorita a una elección, podría enturbiar el proceso, pues, hacia Claudia Sheinbaum, que de alguna manera tiene cierto control político en la capital del país. Como que le salió contraproducente. Pues, si se posiciona Sandra Cuevas, aunque también, por un lado, se estableció que reconoce que sucedieron los hechos como los denunciaron los policías, y en la disculpa pública que se estableció por por mandato del juzgado, pues, como que pide escuelas, pero dice, pero no acepto. Exacto. Lo que ocurrieron, entonces también, al final, Sandra Cuevas queda mal parada porque como que miente, pero como que no miente, ¿no? Se ve muy diferente, ¿no? En este en este regreso, incluso otra vestimenta, otra forma de hablar. ¿Qué que sigue para Sandra Cuevas? Recuperar. Salió vestida con con ropa similar a la que utilizan los policías, ¿no? Pantelón así como como que lucen los uniformados. Estrategia, ¿no? Una blusa similar, sin sin incurrir tanto en como otros eh alcaldes, incluso el estado de México que se vistan completamente de de policías sin ser policías. Sí trata de construir una narrativa pues pues de coincidencia con los policías, pero obviamente creo que sí tendría que cuidar más su estilo pues decir claramente pues me equivoqué, ya ofrecí una disculpa, voy a hacer la reparación del daño, pero no como decir frente a a un a un juez que se acepta los hechos y luego salir de ofrecer la disculpa pública para decir pero no sucedieron tal cual porque entonces estás manejando un doble discurso. Sí. Y si le muestras a a la ciudadanía de de su delegación, de su alcaldía, que pues es un acuerdo conveniencia para protegerse de para recuperar el cargo, pero no porque esté convencida de que debe darle una disculpa. De una reparación. Sí, exactamente. Al final decíamos, son de sus treinta mil pesos acá policía y se acabó el tema. Se acabó el tema legal, sin embargo, ya tiene que trabajar más en no cometer ese tipo de error, no mandar malos mensajes en el tema de político y por la misma su conducción personal, ¿no? Pública tanto como persona como funcionaria. Exactamente. Pues hay que observarla, ¿no? A ver cómo avanza en estos días. Así es lo que sí es que ya es un actor político clave. Exacto. Y que se estará posicionando, ella ya lo dijo en diferentes entrevistas antes de de este proceso, que pues ya está pensando en la jefatura, en la en sí, en contener por para ser jefa de gobierno, pues en el 2024. A ver cómo muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl.